Álgela Benedetti habló de más agresiones de Petro contra mujeres y soltó oscuros episodios que pasó en su campaña. El presidente Gustavo Petro desató la semana pasada una nueva polémica en el país, luego de que en medio de una locución en el departamento del Chocó atacó directamente a las periodistas colombianas cercanas al poder, clarificándonos públicamente de muñecas de la mafia. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho que vino a protestar, manifestó el jefe de Estado cordobés con un tono desafiante y agresivo. Estas declaraciones, como era esperar, se generaron bastante indignación en Colombia y varias mujeres, no solo comunicadoras sociales, se pronunciaron rápidamente en las distintas redes sociales para rechazar lo dicho por el líder del pacto histórico. Una de las primeras en referirse sobre este tema fue la ex embajadora Álgela Benedetti, que condenó tajantemente el discurso del presidente Petro en su cuenta X. Igualmente no paró ahí y contó que no es la primera vez que el mandatario realizaba ese tipo de agresiones contra las periodistas mujeres. No es la primera vez que Petro se refiere en términos desobligantes a las mujeres periodistas. ¿Recuerdan los Petrovideos en la campaña? Ayer se ratificó, toda mi solidaridad y admiración con las periodistas de este país, que por el solo hecho de ser una agresión contra una mujer me solidarizo y me identifico, precisó la abogada. Benedetti también señaló en un trino anterior que esas declaraciones eran una nueva cortina de humo de Petro y enfatizó. Lo de las muñecas de la mafia, obvio, es un insulto inadmisible con todas las mujeres. Y lo de Artonella, pues le deseamos lo mejor a esa hermosa niña. Pero no es un asunto de estado. Lo que pasa es que Petro ya no sabe qué más inventar ante sus ausencias. Esta es la excusa de la semana con honor a cortinilla de humo. Hay que mencionar que la mujer, que es hermana del embajador Armando Benedetti, ha estado bastante activa en las diferentes redes sociales, en las que ha cuestionado fuertemente al gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien le hizo campaña en 2022. Incluso se unió a la tendencia fuera Petro. La abogada constitucional distornó en exclusiva con Semana y reveló por qué se excepcionó del jefe de estado y su esposa, la primera dama Verónica Alcocer. Nunca más volví a hablar con ellos. La última vez que vi al presidente y a la primera dama fue el 7 de agosto de 2022. En varias oportunidades traté de dialogar con ellos y lógicamente no fue posible. Creí que iba a haber un cambio. Me creí ese cuento, pero no, sentenció. Finalmente señaló, no creo que ella sea una buena persona. La conocí muy bien. No es una mujer de buenos estratos. No creo que sea una persona interesada por el país. Jamás la hemos visto ejerciendo su labor como primera dama. Sus intereses no están en el bien del país, de la comunidad o un cambio. Me arrepiento de no haberme retirado de la compadre.